El Papa Francisco en su tradicional audiencia de los miércoles denunció que algunos gobernantes tratan a los migrantes como una amenaza y pidió a los cristianos que muestren que no existe solo hostilidad e indiferencia hacia ellos. Durante la misa celebrada en el aula Pablo VI en el Vaticano, Francisco aprovechó el pasaje del Evangelio sobre el naufragio de Pablo y su llegada a Malta para volver a referirse a la acogida a la inmigración en nuestros días. Dijo esto en una clara referencia a la política del anterior gobierno italiano cuando era ministro del Interior Matteo Salvini. El pontífice enfatizó en la hostilidad que encuentran los migrantes en su intento de buscar una mejor vida, sobre todo de los gobiernos. Y ante ello el pontífice exhortó a todos los cristianos a trabajar juntos, dijo, para mostrar a los migrantes el amor revelado de Dios y a testificar que no solo hay hostilidad e indiferencia y que cada persona es preciosa para Dios y amada por él, finalizó.